Aquí estás, oro 2, felicidades, entonces, felicidades, tienes a tu guerrera lunar, diamante, cool, ataques, los dos principales que debes tener son estos, pero, el rayo de sangre te salió bien más o menos, solo ataque y dos defensas, lástima, aumento de ruedas, aquí también, no tienes nada, no te salieron ninguno, Tienes aumento de medio local, está bien, pero no te salió nada para mejorar tu crítico, los otros movimientos, tienes algo de perforación y daño crítico, te salió aquí más defensa que ataque, este te salió perfecto, felicidades, Entonces, reemplazaría este, porque hay una buena combinación que si usas freaking ya se mueve el blockbuster de la mano, uno de los blockbusters de esta Annie, que también es un proyectil, si logras conectar eso, cura a tus compañeros que logras revivir, Así que, sería bueno que, que lo incorpores en este arsenal, aparte también un estallido en caso de que las cosas vayan mal, si, si así lo deseas, ilustre, ya tienes maxeado el cartel de daño, perfecto, y prestigio, nice que lo tengas activado, bueno, Ahí tienes tu rey, las bestias, nivel 41, diamante, nice, también el full daño, pero aquí, si lo tienes mixto, no hay ningún problema, además de que bloqueo ayuda en caso de peleas, Residencia crítico, está bien aquí, menos por un start, este te salió perfecto, este de aquí también te salió perfecto, y este de aquí también, wow, este tipo debe pegar con un freaking camión, Defensa de título, por supuesto, siempre, Tienes a Beatbox, como tu mejor Big Bang aquí, Ah, es sólido, aprovechando su habilidad de que, rellenas 25% de blockbuster o utiliza un movimiento especial, Tienes el parry para entonces aturdir al oponente, Symbol Clash, que también puede aturdir, Sweet Clarinet para extensiones, Y puedes comblerlo con Super Sonic Jazz, Aunque déle full daño, y aumento de medidor también le vendría bien, porque, Si logras conseguir un combo básico, logras sacar el 25% faltante para tener el bloqueable listo, pero, Estos movimientos para nada están mejorados, Digamos, este de aquí está malo para él, Este de aquí, te salió decente, está bien, funciona, Este no salió tan bien, Si, este salió terrible, Este de aquí, me imagino que, Asumo yo, nada más, que cambiaste tus movimientos para un Big Bang que actualmente estás mejorando, Tal vez, Pero ahora con el sistema arsenal, Después de equiparlo y compartir mejor los movimientos entre variantes, Virtuoso, por supuesto, Prestigio, nivel 100, Ya, Ya, le diste mucho, mucho, mucho bronce de comer a este Beatbox para que llegara a nivel 100, Felicidades, Excelente opción de Cerebela para tenerla en diamante, La tienes que de full ataque, porque ella también puede ser mixta, pero aquí, Tienes buenas opciones, Buen daño, Excelente aquí también, Este fuera de resistencia crítico, Este salió también, bueno, Laza de crítico, pero por supuesto, Este salió maravilloso, Este podría ser mejor, pero la verdad, Podrías reemplazar este, o por un imbloqueable, O tal vez, por una estallida, O tal vez, O el merry-go-round, Tan solo para tener otra opción de agarre, Ya que, Ella, Obtiene sus especiales bien rápido, Así que puedes conseguir sus, Sus agarres facilitos, Aparte que tienes el combo de, Agarra al oponente, Tíralo al suelo, Haz el ataque de dash, Para mandarlo contra la pared, Y luego lo capturas con el pomejor, Así que, tal vez, Puedas encontrar eso, Para reemplazar Excel-level aquí, Ok, Consumir, Está bien, Cool, Obelicious, También buena opción, Muy buena saboteadora, Ella de aquí, Principalmente, Es la cosa de los multigolpes, En la situación de ella, Para empezar a transferir efectos, Así que, Legión de la, Legión de pesadillas, Funciona, Aparte, Si quieres sabotear únicamente, O la quieres atacante, Porque atacante funciona, Así que, Está bien, Este podría ser cambiado, Tal vez, Esto salió, Esto va muy en contra, De la manera en que la tienes, Armada, Actualmente, Digamos, Tienes vida, Bloqueo y ataque, Está más o menos, Aparte que, Lo esencial, De aquí en adelante, Ya para la mayoría, Las doubles, Si quieres algo, Multigolpes, Tienes que ponerte, El combo de, Del tobogán, Con, El ataque de Avery, Que es el, Cuando el pájaro, Te apuñala, Y luego entonces, El, El, El nalgazo, Como quieran decirle, Para terminar el combo, Y luego entonces, Acabas el combo, Con un bandwagon, Con el carro, Así que, Tu decisión, Si decides, Ponerlo, El combo esencial, De double, Ilustre, Le pusiste, Ventaja elemental, Sure, Funciona, Chaos siempre funciona, Excelente, Con Machiavelde, Dos opciones, Para, Para daño, Ella full, Full daño, Y también, A ver, Déjame revisar, A ver, No hay porcentaje, Así que ella no necesita, Tanta precisión, Pero ayuda, De todas maneras, Algo de perforación, Y daño, Ayuda muchísimo, Este momento, Salió terrible, Terrible, Menos, Ya, Estos stats, No son para ella, Pero claro, El momento funciona, Bastante bien, A ver, Algo de precisión, Este momento, También te salió mal, O sea, La arcaga especial, Está bien, La precisión, Ok, Ayuda un poco, Pero siendo Machiavelde, Ella no necesita, Tanto esa precisión, Así que, Ve mejorándole los daños, Ritual de sacrificio, Para medidor de blockbuster, Funciona bastante bien, Nivel 20, Bien, Ok, Tienja descabellada, Ya casi la tienes maxiada, De nuevo, La reina de la aplicación, De sangrados, Lo cual, Actualmente, En la manera que la tengo armada, Ya, Que aplica, Todos los movimientos, Que digan, Al golpear, Inflige sangrada, Así que, Digamos, Algo como, Trich of a sword, Esta cosa no es para ella, Únicamente, Digamos, Herbal, También, No es para ella, Si logras, Hacerlo, De manera sucia, Puedes equiparte, Como dos de estos, Dos ringlet spikes, Porque esto, Sin importar que, Siempre va a aplicar el sangrado, Así que, Perforación, Daño crítico, Te salió magnífico este, Si lo has conseguido otro de estos, Ponlo ahí, Sangrado, Siempre ayuda, Porque ella es una freaking glass cannon, Así que, Puedes cambiar esto, Creo que ella, El imbloqueable de ella, Aplica sangrados, Así que, Puedes equiparle uno de estos, Para reemplazar el tribucher, Así, Ahí, Entonces, ¿Qué pusiste? Primer corte, Ese es el único de ellos, Está bien, Nivel 60, Wow, La has alimentado, Con bastantes filias, Entonces, Está vaporwave, ¿Cómo la armaste? Porque vaporwave, Es una de esas variantes, Que es muy versátil, En la manera en que quieres armarla, Puede ir tanto ataque, Como defensa, Como mixta, Así que, Te salió bien aquí, El imbloqueable, Algo de defensa, También defensa y resistencia, Ok, La tienes, Es tu defensora, Ok, Si, La tienes como más mixta, Porque, Empezamos como, Como algo de defensora, Pero luego, Fuimos yendo con el resto, De los movimientos, La verdad, Te salió bien, Te salieron bien los movimientos, ¿Volvia fantasma, Para reducir el daño recibido? Sure, Funciona, Gata negra, Aquí, Lo principal de ella, Es que ella se mantenga con vida, Para aplicar el, 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 Maleficio, Fuera de eso, Están los golpes de cabeza, Que muy, La verdad, En todo el tiempo que usaba, Gata negra, Nunca he utilizado, Sus golpes de cabeza, Solo la tengo, Por su primera habilidad, De infligir maleficios, So, Ya, Si quieres mantenerla con vida, Puedes, Irla full daño, Y también con algo de precisión, Para mejorar, Esos chances que aplican, Los golpes de cabeza, El combo básico aquí, Está bien, Salvo que, Ella es como, Ella la vas a tener, En la situación, Atacante, Ya que como defensor, Es bien fácil, Saltarte de la habilidad de ella, Simplemente haces un relevo, Y ya, Así que, Algo de, Daño tal vez, Digamos, En este movimiento, Aquí podrás cambiarlo, Cambiarlo, Por uno que haga más daño, Y también que tenga precisión, Para mejorar tus chances, De aturdir, Cuando hagas la patada de hacha, Bien ahí, La regeneración, Si, Para mantenerla con vida, Y así aplicar mejor, Su primera habilidad de maldición, Bien, Bonita tu neuromancer, Con prestigio, Por supuesto, Así que, Defensora, La tienes mixta, Tal vez, Porque este, Se salió bien, Aumento de medidores, La verdad, Ella no necesita, Movimientos que le den, Aumento de medidor, Porque ella, Es el aumento de medidor, La variante en si, Es un aumento de medidor, Para ella misma, Uh, Este salió, Uh, Este no está, No está muy bien, Resistencia, Resistencia de crítico, Damn, Un problema de ella, Es que, A pesar de que ella puede, Abusar muy fácilmente, De los inbloqueables, Ella requiere, De una buena cantidad, De perforación, Y daño adicional, Porque, Su gestación de daño, A pesar de, A pesar de ser una variante, Bien rota, No tiene tanto daño, Cuando se trata de, De peleas, De altas rachas, Así que, Un poco de daño, Le ayudaría, Sangre podrida, Para reflejar algo, De daño crítico, Sure, Ayuda, A menos de que de verdad, Hayas pensado, En ponerla a ella, Como una variante defensiva, Lo cual, Yeah, Ella también explota, Cuando le pegan, Recarga, Sure, Ok, Una desengarzada, Exótica, Dorada, Ok, Guay, Creo que eres la primera persona, En todos mis tiempos, De ver cuentas, Que ha elegido, A desengarzada, Como su mejor, Parasol, Usualmente, Siempre es, Que está, Samus, Tienes la tour, De este movimiento, Me encantaría, Que este movimiento, Pudiera combiar, Para un reset, Pero, A la vez, Lo veo funcionar, Y no, Ella es una, Saboteadora, Así que, Guay, Porque ella está armada, Como defensora, O sea, Ella requiere críticos, Para desactivar, Los blockbusters, Del oponente, Y, También desactiva, Los movimientos especiales, Del oponente, Y los relojos, Por cuatro segundos, Ya, Donde está, El aumento de crítico, Para ella, Aquí hay uno, Aquí no hay, Aquí no hay, Y hay uno, Y ya, Eso es todo el crítico, Que ella tiene, De ahí entonces, Bueno, Aumenta, Ok, Mejoraste su, Su, Habilidad de cartel, Para obtener la mejora, De críticos, Bien, Ayudaría un poquito, Más de crítico, O un poquito más, De daño crítico, Para esta variante, Nivel 28, Ya con esto, Cool, De ahí, La droga navidad, Buena opción, Uh, Este momento, Te salió mal, ¿Va? Este de aquí, Es de que todo, Nada para sacar, El mayor daño, Además de que, Le dedicas un, Gran porcentaje, De perforación a ella, Para hacer aún más daño, Como es este movimiento, De aquí, Mejora este movimiento, Y dale todo el oro, Que puedas a este movimiento, Está excelente, Este también, Ahí está tu perforación, Mejora todo lo que puedas, Invierte todo tu dinero, En estos dos movimientos, Uh, Y tienes el reset aquí, Ya lo tienes maxeado, So, Yeah, Termina de mejorar, Estas pistolas, Acelerada, Ahí estás, ¿Cómo la tienes? Defensora, Tiene algo de perforación, Aquí para molestar, Algo de bloqueo, Bien, Mixta, Defensa y residencia, Ok, Fuiste por el lado mixto, Lo cual funciona, Ella también es una bastante versátil, Que puedes elegir para tus defensas, Así que, Está bien equipada, Sobrecarga, Sure, No hay prestigio, Madriguera con el heal, So, Asumo que ahorita mismo, Estás leveleando, A otra, A otra squiggly, Para quitarle todos los movimientos a ella, Felicidades, Porque te sale exótica, Está bien bella, Así que, Marchitar para los enemigos, Eh, I don't know, I don't know, Sobre marchitar, Solamente mantener a tus compañeros con vidas, Es más fastidioso para el oponente, Que eso, Felicidades, Y tuviste que haber conseguido otra, Porque la tienes también con prestigio, Así que, Felicidades de la Bey, Por tener dos ilusionistas, En tu carrera de Skullgirls, Pero ella se ve más como defensora, La verdad, Nunca la he visto, No me he enfrentado a ella, O como no la tengo, No sé qué tan buena, Usando la de mixto, Así que, Está bien con lo que tienes, En cuanto a ilustre, La verdad, Siendo ella, Una variante que es, Cuya idea, Es que cuando ella hace los bloqueos a tiempos, Obtiene mejores, Obtiene beneficios, Creo yo, Que al final, Al marco, Es un mejor cartel para ella, Claro, Es un diamante, Así que va a tener buenos stats de daño, Malos stats de daño, También cuando está en rachas largas, Pero para sacarle más provecho, A sus habilidades, Y mantenerla ahí en la pelea, Prefiero, Final amargo, Hasta para mis atacantes, En caso de que algo salga mal, Le pongo final amargo, Y ahí está el prestigio, Y tienes una silent kill, Lo cual, Full daño, Para ella, Es una buena opción, Y también mejorar la precisión, Para activar su, Su habilidad de remover efectos, Lo cual, Que bien que te salieran un par de estos, Así que, Tienes buenas opciones aquí, También una resurrección, De ahí entonces, Ilustre, Unidad de cuidados intensivos, Correcto, Nice, Ya, Tienes buenas variantes, Y buenas opciones ahí, El departamento de movimientos, Es lo que tienes que ir mejorando un poquito, Pero, Estás bien ahí, Buena colección de la B, Luego entonces vino, Niyu, Saludos Niyu, A ver, Ahí tienes a tu, Guerrera lunar, Buena opción, De nuevo, Si quieres ir por la ruta, La glascava no puedes hacerla, Si quieres ir por la ruta defensora, Que no es tan buena, También, Puedes elegirla, Este momento, A pesar de que es un movimiento, Bueno para ella, Damn, Estás saliendo terribles, Este está, Un poquito mejor, Este salió malo, Corrimiento rojo, Nivel 4, Puede seguir mejorando esto, Para sacarle más beneficio, Al daño, Al todo el daño que ella hace, La verdad, Trata de aumentarle la tasa de crítico, Siempre recomendado para Guerrera lunar, Porque, Porque, De nuevo, Quieres abusar, De su primera habilidad, Eh, Serpiente sólida, Sure, Algo de daño, Ayudaría, Este momento, Te salió perfecto, Que bueno que lo mejoraras, Más o menos aquí, De aquí, De habilidad de cartel, Siempre, La verdad, Siempre, Defensor de Títulos, Sale un poquito mejor, Mejor que, Que, Aspirante, Así que, Puedes ir por ese, Cuando termines de mejorar su árbol, De habilidades, Porque asumo que no lo tienes, Terminado, Resonancia vil, Pura defensa, Y resistencias, Así que, Así que, Algo como esto, De timpani drive, Tal vez no sea bueno, Para él, Claro, Si lo ponés aturdido, Cuando activa su habilidad, Yeah, Pero, A veces, Tal vez, Tal vez, Un poquito más de, De cosas como, Tal vez un burst, Un estallido, Ayudaría, Digamos, Esto de aquí, Sí, Sé que aplica el aturdir, Pero, Uh, Esos stats, Digamos, Si lo tienes bien armado, Como defensa, Es probable que ganes algunas peleas, Para que te manden a peleas, De alto, De alto, Eh, De alta racha, Y así, Esas bonificaciones, De daño y vida, Te ayuden, Para seguir ganando, Virtuoso, Yeah, Sure, Funciona, Guerra del sapo, Armada con blockbuses, Yes, ¿Dónde está el daño aquí? Perforación y ataque, Algo de resistencia, Podría ser mejor, Ataque, Defensa y precisión, Este, Tazo de ti, Puedes mantener ese, Este, Podría ser mejor, Uh, Este sí que podría ser mejor, Uh, No, Debería ser buen daño, Lanzamientos, Ya nivel 11, Cool, ¿Cómo tienes aquí, El combo de blockbusters? Full defensora, ¿Serio? Bien, O sea que, La tiras en el campo de batalla, Únicamente para robar, Y sabotear al oponente, Y ya, Y matar a ese con vida, Bien, Full defensora, Bueno, Salvo por esta, Y un poquito de esto, Pero, A ver, Chaos, Cool, También tenemos otra, Maquiavelven en esta sección, De nuevo, ¿Dónde está el relevo? La, La, La mayor, Una de las mayores gracias, De Maquiavelven, Es que, Utilices relevos, Para, Para molestar al oponente, Y eso es algo que, Creo que tampoco vi, De este, Demi, Que, Un, Un movimiento de relevo aquí, O sea, Este movimiento, Estos dos son esenciales, Para la mayoría, De las elaisas, Pero, Un movimiento de relevo, Especialmente, Con Maquiavelven, Es divertido, Tienen, 21% de daño aquí, Felicidades, Bueno, Aquí con la, Con el daño, Ok, Estos dos salieron, Estos dos salieron bien, Estos dos salieron bien, Este de aquí, Se podría decir, Que también te salió bien, Y eso que lo ya tienes maxeado, Así que felicidades, Este podría ser un poquito mejor, Y, Bien, Este también, Estas solo por un stat, Asumo que cuando tengamos, El chance de rerolear stats, Puedas cambiar, Los que te han salido, Un poquito mal, Juramento de sangre, Eh, Serio que el juramento de sangre, Fue el que, Te llamó la atención, Wow, O sea, Si quieres mantenerla, Con vida en la pelea, Pero, Pero no, También es cool, Cuando tienes ritual de sacrificio, Al máximo, Y ella entra con el imbloqueable, Cargado al máximo, Y luego lo tiras, No sé, Porque, En la situación de la vida, Para eso están las asistencias, Para eso están, Los personajes de soporte, Para eso están las valentines, Que te curan, Así que, No sé, Yo recomiendo más, El medidor de blockbuster, De aquí, Eh, Rizos geniales, Algo de precisión, Bloqueo de defensa, Ok, Rizos geniales, También es una variante versátil, Así que ella podría, Ser mixa, Algo de ataque aquí, No sé, A veces no siento, Como que este movimiento, Es de ella, Particularmente, Eh, Este también, Tampoco, O sea, Está ahí, Está ahí, Está bien, No sé, Tal vez un imbloqueable, Ayudaría, Tal vez así, Porque así, Si vas a tenerla, De esta manera, La veo más atacante, Que mixta, Diría, Este movimiento, Maybe, Pero, Prefiero los imbloqueables, Que este movimiento, Ilustre, De nuevo, Ármala como quieras, Sanguijuela, O primer corte, Funcionan bien para ella, Sol y sombra, Sure, Como la tienes, Aquí la estoy viendo mixto, Aquí estoy viendo full daño, Estoy viendo mixto aquí, Mixto acá, Mixto, 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 Garp, Ella también entra, En esa categoría, Un poquito de versátil, Así que, Sea atacante, Sea defensora, Funcionas, Funcionan, Eh, De aquí, Para que elijas su cartel, Sé que te va a costar, Bastante de recursos, Pero, No, Usualmente, Creo que furia fantasmal, Funciona mejor para ella, Tal solo para que, Para que, Cuando logres, Reentrar en la pelea, Tal vez, No mueras tan rápido, A menos de que, Sabes que, Creo que rencor, Espectral, Funcionaría un poco mejor, Depende si la estás utilizando, Como atacante, Si la vas a utilizar atacante, Rencor, Espectral, Funciona bien, Ya porque ella tiene que morir, Para activar su habilidad, Así que, Estás, Bien bajo, Bien bajo, Para conseguir un buen bono, Algo de daño ahí, XBOX 360, Algo de daño aquí, Algo de precisión también, Poquita precisión, Este momento salió terrible aquí, Esta más o menos, También salió algo feita, Este de aquí, Uff, También, Muy poco ataque, Algo de precisión, Y mucho bloqueo, También mejoraste este a nivel 6, Bueno, Al menos, Al menos, Los puntos cayeron, Donde de verdad importaba, Que era la tasa crítica, Y, Rabia, Sí, La verdad, Me he sentido, Más inclinado a darle, A la mayoría de mis, Mis fortunes, La curación, No sé, Ayuda bastante, Es bien útil la curación, Comparada al, Al pequeño aumento de daño, Que reciben, Sed de sangre, Tu mejor Painwheel, Guau, Hace unos días, En el disco, Estamos hablando, Estamos chateando, Acerca de que, Muchos de nosotros, Tenemos a sed de sangre, En prestigio, Digo, No en prestigio, En exótica, Así que, Sorpresa que alguien, La tenga como su favorita, Algo de daño, La verdad, Ok, No puedo darte una opinión, Del sed de sangre, Porque no la utiliza, So, No sé qué hacer con ella, 15% oportunidad, De golpear, Al golpearte, Infligirte, Sangrado a ti mismo, Y sangrado intenso al oponente, Lo cual, Ya, Al usar un movimiento especial, O blockbusters, Eliminan los sangrados, Y obtienes rabia, La verdad, Si la utilizas como defensor, A un Bors, Debería ayudarte, En esta situación, Si la estás utilizando, ¿La tienes como atacante? Esto se ve más como, Un movimiento defensivo, Bueno, Tienes más armada como atacante, Así que tal vez, Le estés sacando provecho a esta, Y bueno, Sed de sangre es una, Una variante que, Cuya propósito, Es que le peguen, Así que, Dice por eso, De infligir, De, Así que algo de, De sangre, Podría funcionar con ella, Ok, Comando sombra, Ella, Ella más que nada, Funciona como una, Wait, La tienes como atacante, Porque, El mayor propósito de ella, Es que ella puede, Muy fácilmente ganar espinas, Y abusar de ella, So, Solo tienes, Un par de movimientos, Que te otorgan, Bueno, En combo, Puedes generar, Lágrimas, Pero, I don't know, O sea, Este salió perfecto, Este movimiento, Me encanta este movimiento, Con full ataque, Y perforación, Este, No tanto, Pero funciona, Bastante daño, Esto está mixto, Pero fine, Este está malo, Este puedes cambiarlo, Este no tanto, La verdad, Prefiero más el blockbuster, Que te lanza, Tres lágrimas, Que este movimiento, Más crítica, Para más daño crítico, Con tus lágrimas, Sure, La verdad, Creo que la primera persona, Que veo utilizando, Este, Comando sombra, Como una variante, De daño, Ladrón de la Navidad, Ladrón de la Navidad, Se beneficia bastante, Con su habilidad de cartel, Tener movimientos especiales, Así que un, Tal vez un George, Te ayude, Aparte, Bandwagon, No es tanto, Movimiento especial, Para, Bueno, Para ella, Digamos, El combo, De maldición, El combo, Del siluato, Más Argus, Es excelente, Este salió, Decente, Este salió, Malo, Wow, Este salió malo, Bueno, Tiene la precisión, Pero, Uff, Uff, Ya, Consigue tu otra pistola, Y ponla aquí, Donde está el bandwagon, Ilustre, Nivel 1, Para resetear, Sure, A ver, Ah, Pulminator, Ya sabes, El propósito de ella, Es full críticos, Así que, Dónde está, Muéstrame, Estas a críticos, Cuántos tenemos aquí, Cero, Tenemos 15, 15, Nada, Oh my god, Wow, Este momento, Wow, Estos stats, Aquí, Tenemos 12, Tenemos, Que, 27, Tenemos 27, De qué tasa de crítico, 27, 36 de crítico, De tasa de crítico, Ok, Ok, Podemos, Esto puede mejorar un poco, Esto puede ser, Esto puede ser mejor, 37 de tasa de crítico, Logro, Encuentra la manera, De subir esto, A 40, O a 50, Y, Y estaremos bien, Y estaremos bien, Aparte que, Por lo menos, Tienes el combo, Del interruptor, Más, Trampa magnética, Lo cual es fantástico, Y al menos, Este movimiento, Te salió bueno, Pero, Prefiero el otro rayo, Porque el otro rayo, Pega múltiples veces, Este solo pega una vez, DDoS con sobrecarga, La mayor parte del tiempo, Va a estar encima del oponente, Así que no vas a obtener, La rabia, Ok, DDoS con sobrecarga, Tienes dos relevos, Fantástico, Porque esta es una variante, Que su estilo de juego, Gira alrededor de su relevo, Y también, Sacarle provecho del daño, Que obtienen, Lo cual aquí, Sordillas, Perforación, Y bueno, Lamentar, Ok, Esto podría ser mejor, Esto podría ser mejor, Este te salió bueno, Felicidades, Y bueno, A veces es difícil, Conseguir un relevo, Este salió excelente, Este también salió bueno, Salvo por el bloqueo, Solo uno está ahí, Así que puedes mantenerlos, Felicidades, De Ilustre, Todavía no lo tienes, Pero yo siempre pienso, Que vivo o muerto, Es mejor para, Fastidiar a tu oponente, Y matar a tus compañeros, Con vida, So, Yeah, Esa es tu opción, De, Cartel, O de Ilustre, Wow, Brisa real, Brisa real, Como tu mejor, Ombrela, O la ombrela que obtuviste, Ella funciona, Hay maneras, De hacerla funcionar, Y yo la logré, Hacer funcionar, Así que, Ya sabes, Lo único que tienes que hacer, Es, Es, Correr hacia adelante, Para esquivar el bloqueo, De hacerla funcionar, El bloqueo, Además de, De derrotar al oponente, Lo más pronto posible, Así que ya sabes, Simplemente full daño, Y, Es una variante, Que se beneficia, De derrotar al oponente, Así que, Puedes ir por dulce victoria, Pero en caso de que las cosas, Vayan mal, Final amargo, Siempre es útil, Siempre es bastante útil, Y entonces, Tienes prestigio, Para tus chicópatas, Felicidades, Ok, Veo que está defensora, Este salió bien, Salvo por el ataque, Puede ser porcentual, Pero está bien, Este salió bien, Salvo, Mantiene, Ok, En uno te salió ataque base, Y en otro salió puntos de vida base, Está bien aquí, Está decente, Está medio mixta, Orientándose más al daño, So cool, ICU es correcto para ella, Y, Está cool, Te hace falta un imploqueable, Pero tienes la resurrección aquí, Para ayudar a tu team, Algo más de curación adicional, No cae mal, Y con esos stats, Te ayuda, Nada niño, Fuera de un par de secciones, Tienes una sola colección, Wheel Games, Si te acabas de poner, A tu nueva, Umbrella de diamante, También, Ya vamos tres, Ya vamos tres, Con, Guerra lunar, Como mejor variante, Que tienes aquí, Muéstrame esa tasa de crítica, Ok, Tenemos una, 3%, Y ya, Esa es toda la tasa crítica que hay, Ok, Podría ser mucho mejor, Si la pones como atacante, Ya sabes, Tengo, Hice el video anteriormente, Así que, Trata de tomar de referencia eso, Para hacer la monstruosa, Tiene los movimientos esenciales, Si, Pero, Esos stats, Podrían ser mejor, Si fuese un poco más agresiva, El corrimiento rojo offshore, Funciona, Otro, Serpiente sólida, Full daño, O full defensa, Que, Que elegiste, O mixto, Estoy viendo un mixto, Mixto, La verdad lo vi más como defensor, Lo tienes de verdad como defensor, Aquí si hay defensa, Este te salió decente, Bloqueo, Y hago ataque, Daño, Aumento de medida de ataque y resistencia, Este podría ser mejor, Daño crítico, Ah, Estoy viendo daño aquí, Ganancia de armadura, Esto si es útil, La verdad siempre ayuda, Si no quieres depender tanto, De la ganancia de armadura, Con lo que peguen, Algo que si le encanta, Hacerla a la computadora, Es utilizar las provocaciones, Y por lo bueno, Y por lo menos, La provocación de, De, Big Bang, Trabaja en conjunto, Con el efecto de resonancia habil, De tener armadura, Aturda al oponente, Así que, Si consiguen uno de estos, Pero defensivo, Es útil, Virtuoso, Es la habilidad de cartel, Para él, A ver, Como lo tienes a ella, Me huele a mixta, Me huele a mixta, Wow, Este salió malo, Y ella, Ella no necesita, Recarga especial, Porque ella, Es la recarga especial, Así que puedes, Dejar a un lado, Este, Ese, Estad, Con los movimientos, Cuando se trata de, Harder King Cerebela, Uh, Este también salió mal, Pero, Ella es, Ella es la personificación, De la recarga especial, Y no tienes el cartel todavía, Wow, La tienes con prestigio, Pero no hay cartel, Monjerías, Exótica, Felicidades, O sea, Ya sabes, Al estar en ventaja elemental, Haces, Travesuras, Mmm, En este momento, Podrán ser mejor, Especialmente, Cuando lo que quieres es, Es, Activar la habilidad de caos, Para molestar aún más al oponente, Porque si, Tienes a estar en ventaja elemental, Y es, Pero, También ayuda, Que cuando estás en ventaja elemental, Y estás soltando críticos, Entonces, Monjerías, Empieza, A ser como una bola de nieve, Y a rodar encima del oponente, Así que, Trata de buscarte algo más, De daño crítico, Y tasaje crítico, Para ayudarle a ella, Felicidades, Que la mejoraras tanto, Además, Es una de bronce, Llevadora, Así que es económica, Caos interior, Para mí, Ella, La computadora, Rara vez va a hacer a funcionar, Caos interior como defensora, Por lo tanto, Tú eres, Tú el jugador es el que tienes que hacerla funcionar, Por lo tanto, Ya sabes, El paquete esencial de, Las elizas, Es un uppercut, De daño, Y con algo de precisión, Para hacer que, El stun se active, Y luego un desvanecimiento del caos, Para borrar al oponente, Los efectos del oponente, Así que, Esos son tus dos movimientos esenciales, Sé que puedes, Tener esto, De estar abusando, Del segment, Para conseguir, Múltiples efectos positivos, Pero, Con, Un imbloqueable, Y tal vez, Dos movimientos de segment, Ya tienes suficiente, Así que, Tú, Tú eliges cuál quieres remover, Y colocarte así, Un desvanecimiento del caos, O tal vez, Un estallido, En caso de emergencias, Y, Ritual de sacrificio ayuda, Porque no, Ya es una variante, Que necesite utilizar a Segment, A cada rato, Para sacar los beneficios, Así que, Voy a ir por eso, Ok, Aquí está Filia, Vamos a ver, Esos críticos, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese daño crítico, Ok, Este movimiento está mal, Wow, Descabellada defensora, Eso es lo que estoy viendo, Necesita movimientos, Que apliquen sangrado, Descabellada defensora, Eso es lo que estoy viendo aquí, Wow, O sea, ¿Aplica sangrado? Sí, Pero, Uff, Esta es primera vez, Ok, Vamos, Vamos, Muéstrame ese ilustre, Muéstrame el ilustre, Ah, Estaba esperando que pusiera sanguijuela, Oh, Estaba esperando, Tan solo viendo el sal, Así que, Oh, Bien, Voy a poner sanguijuela, Y que no veo, Dale, Primer corte, Yo, Gemela infernal, Para mí es una sólida fucua, Y de verdad, Estoy dispuesto a decir que, Ella es mejor que la fucua de plata, Así que, Ganas rabia, Cuando golpeas al oponente, Y cuando te pegan a ti, Entonces, Ganas rabia, Y le aplica fatiga, De acuerdo, Está bien, Así que, Puedes ir puro atacando con ella, También, Y también, Algo de perforación, Ayuda, Esto de aquí, En parte, La beneficia, Para darle algo de sustento, Pero, No me parece bien para ella, Algo así, Algo que sea, Dos ataques y uno de defensa, Así que útil para ella, Lástima por este movimiento, Que lo recontra nerfearon, Ya no es que, Tan bueno, La verdad, Este movimiento es terrible, Desde que lo nerfearon, Así que, Ya sabes, Podría ser mejor, Al menos tienes el combo, De tarantula, Con, Pulpo, Así que, Funciona, Pero, Ya, Un poquito de daño, Ayudaría, En core espectral, Sure, Saca el daño, Aprovecha el daño, Úsalo, Presigio, Ok, Ya está, La estás mejorando, Lo cual, Buena opción, Es de plata, Así que, Sale económica, Así que, Un poquito de, Un poquito de daño, Ya que, Tú la vas utilizando, Como atacante, Para, Evitar que el oponente, Saque beneficios, Y, El ilustre, Que le pones, Entonces, En mi recomendación, El de, Ble, Ble, Dice ahí, Ah, Para obtener regeneración, Y mantenerte con vida, Un poquito, Aquí, Tienes el combo, De, De, La patada de hacha, Con el, Con el, La patada diagonal, Así que, Está bien, Y luego, Cuando cajas el suelo, Boom, Sacas el arañazo, O, Cancelas entonces, En fiebre de arañazo, Pero, Mejor ponte algo, De precisión, Perforación, Y daño para ella, Ponte en mi lugar, Es como si, No tuvies, Como, Una, Zumbada, Tal vez, Zumbada light, Para mi, Entonces ya sabes, Full daño, Full glass cannon, Olvídate de cosas de defensa, Tira toda la perforación, Todo el daño, Y toda la tasa crítico, Que puedas, Digamos, Un movimiento así, Tal vez no es muy útil, Para ella, Porque, Ella no necesita eso, Y aparte, Ambas funcionan para ella, Si quieres sangre podrida, O rencor, Pero si vas a tratar de que, De atacante, Tu prefieres tener, Una manera de salvarte, Así que ve por rencor, Protegida, Una, Parasol, Bien decente, Si la tienen en bronce, Y necesitan opciones, Ella es una buena opción, Pero de nuevo, Ella entra en el territorio, También de glass cannon, Así que, Es full daño, Lo que tienen que ir, Ataque, Perforación, Creo que ella no necesita, Tanta precisión, Porque, Sus habilidades, No dependen de la precisión, Lo que, Depende de ella, Es tasa de crítico, Y daño, Así que en cuanto ilustre, Puedes ir por, Puedes ir por, A su pensamiento crítico, O, Si logras conseguir los movimientos, Para compensar, Esa tasa de crítico, Puedes ir por masa crítica, Para el extra daño, Y, La provocación es situacional, Lo cual, Lo cual, Yeah, Podría ser mejor esto, Definitivamente, Cambia esto, Podría ser mejor, Pero está bien, Puedes mantener este, El reset, Con tasa crítica, Ayuda un poquito, Pero esos dos últimos, Stats, No ayudan, Y, De nuevo, Esto es situacional, ¿Qué proyectiles, Qué proyectiles tienes, Tienes un George, Este es George, Tiene un aumento de medidor, Y el resto, No es de ella, Este no está tan bien, Tampoco, Este, La verdad, No sé para qué, Tienes este equipado, A menos de que, De verdad, No quieras pelear, Con otros oponentes, Jesus Christ, Y esto que ella, Es una variante atacante, Y no tan salido, Bueno, Movimientos con stats, De daño, El ilustre, Ya sabes, Que son proyectiles, Así que, Puedes ir por, Características especiales, Este de aquí, Persona grata, Vas consiguiendo, Los movimientos, Así que, Ya sabes, Si has visto, Algún combo, De persona grata, Es tu, Overclock, Más, Más, Iman, Más, El, Golpe al enzuelo, Con rayo láser, Esos son tus tres movimientos, Y puedes combinarlo, Con uno de estos, Que, A pesar de que este plata, Te salen con dos buenos movimientos, Dos buenos stats, El team, Fatal Fury, En donde, Lo que haces, Es, Poner a Thriller, De primera, Y por lo menos, Tienes un, Un, Una cosa, Pero, El combo, Ideal, Es, Ya tienes mejorada Thriller, Así que, Lo único que tienes que hacer, Es, Tus cargas de dragón, Para obtener la furia, O la rabia, Inmediatamente, Cámbiala, A Chaos, Interior, Ya que Chaos, Interior, Ah, Conserva, Los, Las bonificaciones, De sus compañeros, Y luego, Entonces, Las cambias, A ellas, Es otro revo, Y traes, Entonces, A Persona Grata, Haciendo que Persona Grata, Tenga, Rabia, Permanente, Por el resto de la pelea, Ayudándote, Ayudándote, A ti, El jugador de Persona Grata, A estar, Entonces, Sacando los imploqueables, Constantemente, Así que, Qué bueno que esas son tus tres mejores, Para, Tener el team, Magnífico, Y entonces, Tu mejor personaje aquí, Es tu, Campeonaza, La cual, Ya casi está maxeada, Nivel 14, Con, La tienes de full defensa, La verdad, Sí, Ok, Buena defensa, Buena recarga especial, Cool, Algo de daño, Algo de tasas críticas, Buen, Chuzo, Bastante, Te cayó bien el daño ahí, 24% de daño adicional, Esto podría ser mejor, En el departamento de ataque, Pero la perforación y recarga, Le voy a ayudar un poquito, Menos por incensión, Bono elemental y recarga especial, Sure, Y ahí ya tiene bastante, Lo que necesitarías aquí, Un poco más de, No sé, Bloqueo, Bloqueo y vida, Más si la vas a estar utilizando, De defensora, Pero, Como es tu mejor variante, Tal vez la estás utilizando, Más ataque, Y final amargo, Es útil para ella, Nacida para morir, So, Ya sea lo que le pongas, Sea full defensa, Para mantenerla con vida, Para activar su prestigio, Esas son tus opciones, Ya, Vas mejorando, Y que bueno que ya tienes, Y que un combo ideal aquí, Negra, Aquí hay una garza negra, Ya, Y, Cuatro seguidas, Tenemos una guerrera lunar, También, Felicidades guerrera lunar, Eres la variante, Más querida, En todas las cuentas, Conjuntas, Felicidades, Ya sabes, Ya he dado bastante opinión, Acerca de ella, Así que, Pueden seguir, Resta, Aquí, Lo que ayuda a este, Cold Stone, Si lo vas mejorando, Es darle algo de precisión, Para entonces, Activar bastante, Su efecto de, Aturdir, Así que si estás buscando movimientos, Busca bastante, El stat de aturdir, De precisión, Y defensor de títulos, Al cartel que elijas, Robocopia, Bastante defensa, Bastante defensa, Bloqueo y resistencia, Es lo que tienes que ponerle, A este tipo, Así que tienes resistencia, Menospitalización, Algo de vida, Menospitalización, Sólido, También, Entonces es virtuoso, El que lo pones aquí, Con harlequín, Las estás armando de daño, Sure, Me mejorándola, Es una buena variante, Ah, Te salió una maldad verde, Felicidades, Ya sabes, Full defensa también, Bastante vida, Bastante bloqueo, Bastante resistencias, Porque no quieres, Que el oponente, Te vaya a sabotear, En algún punto, Así que, Estas cosas de, Taza de crítico, Y ataque, Tal vez no sean para ellas, Raven, Cuervo sin, Cuervo que, Cuervo sin alas, Ya, Para mi ella, Es, Es atacante, Así que, Ya sabes, Ponte algunos blockbusters, Para ir activando, Esa habilidad de ella, Y como ella es una variante, Que requiere utilizar blockbusters, Ve por ritual de sacrificio, Fukua, Esta es borrador, La cual, Tiene sus utilidades, Tiene sus utilidades, Específicamente, Cuando, Cuando ya sabes, Te enfrentas a un oponente, En esas peleas premiadas, De, De viento, Lo cual, Aprovecha bastante, Esa prisa, Para sacar blockbusters rápidos, Lo cual has hecho aquí, La filia, Como la tienes, Taza de crítico y vida, Más o menos, Taza de crítico, Ok, Esto podría ser mejor, Pero tienes el sangrado, Algo de precisión, Te ayudaría aquí, Ahí tienes algo de precisión, Ah, Salvo que la rabia, Y la provocación, No es tanto para ella, De acuerdo, Ella es una glascano, Así que, Tu mejor opción, De mantenerte con vida, Es tu estallido, En caso que te lo tengas, Y siempre pon, Primer corte, Como tu primer efecto, Porque ella es totalmente, Primer corte, Ok, Salvas al loco, Felicidades por tenerla, Muy buena defensora, Y también, Te salva, De muchos apuros, Cuando es atacante, Así que tienes el efecto, Último estertor, Felicidades, Y sabes lo que es bueno, Con su último estertor, Que no baja de, Un punto de vida, Así que, Le pones, Blood, De regeneración, Y, Subes un poquito de vida, Y luego, Bum, Puedes ir abusando, Un ciclo, De último estertor, Constantemente, Ya sea como quieras utilizar, Como atacante, O defensora, Funciona de ambas formas, Pero, Bum, Es el, Es el cartel que le pones, Daños menores, O sea, Puede ir, Puedes ponerla, Full defensa, Si deseas, Ya que, Si ella tiene una, Ridícula cantidad de vida, Ella se cura bastante, Cuando activa su, Segunda habilidad, Y también, Si quieres molestar, Molestar más, Ya que ella se cura, A veces, Puedes poner sangre podrida, Para devolverle el daño, A la oponente, Ya sabes, Aquí, Con la protegida, Tasa de críticos, Para sacar provecho, Para sacar provecho, De su habilidad, Así que, Ve mejorando un poquito, De eso, De sus stats, Que tienes aquí, Algo de ataque, Suena bien, Ataque, La precisión ayuda, Para contener a esos críticos, Si, Algo de tasa crítico, Por aquí, Este podría ser mejor, Puedes cambiarlo, Este definitivamente, Puedes cambiarlo, Ya hablé de ella, Esta de aquí, Es full, Monitos especiales, Que puedes ir sacando, Monitos especiales, Y full daño, Porque, Esto de aquí, Que puntos de vida, Tasa de crítico, De presión, Ayuda, Esto de aquí, Tasa de crítico, Si, Pero esos dos stats, De ahí arriba, No ayudan en nada, Puedes cambiar a Lenny, Hasta que consigas otro mejor, Si, Trippio, Ok, Ya, Si vas a hacer así, Aplica todos los láseres, Que tengas, Para aprovechar el daño adicional, Que ella lanza, O sea, Cosas así como defensa, No, Eso no es para ella, Pero, Búscate esos láseres, Y, Si vas a estar, Zoneando al oponente, Enfurecer, Pero, Ya sabes, A ver, A veces, La sobrecarga, Ayuda un poquito más, Cuando el oponente, Te saca el, Soy blockbuster, Principalmente hablando, Del inbloqueable, Muerta de miedo, También, Defensora, También aporta el tiempo, Así que, La cosa de recargas, De relevo, Tal vez no, No sean lo ideal, Y, También ahí, Como la usas defensora, Vivo o muerto, O sea, Sirve, La, Pizca de enfadado, También, Para mí, De nuevo, Eh, Ella, Es una variante, Que, Se beneficia, De tener rabias, Para aplicar, Sus sangrados, Así que, Ella es la que, Colabora directamente, Con su cartel, De dulce victoria, Y, Puede directo, Por esa, De ahí, Movimientos, Bueno, Va full daño, Con ella, Y, Ahí mi main, Creo que ella, Es full atacante, Así que, Ya sabes, Puedes ir equipándote, Con varios de esos movimientos, De, De daño, Nada de estas cosas, De defensa y bloquean, Ilustre, Puedes ir por unidad, De cuidados intensivos, Eso es, Bueno para ella, Y felicidades, Que te saliera, Exótica, Felicidades, Buena opción ahí, Bueno, Garza Negra, Tienes unas buenas opciones, Por aquí, Así que puedes ir, Trabajando en ellas, Gracias,